¡Suscríbete al canal! Aquí con nosotros Beto Gómez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Y también está con nosotros Julio César Giri. ¿Qué tal, cómo te va? Un trabalenguas, mis amigos. Beto Gómez, bueno, contanos un poquito, sé que vienen presentaciones ahora último, pero me gustaría conocer un poco más del grupo, ¿no? Sé que vienen trabajando hace dos años ya con Nuevos Caminos. Sí, esta formación tiene dos años ya. Sí, más o menos, dos años y medio y todo empezó en un asado de amigos así. Y bueno, fuimos, digo, vamos a meterlo en una sala, probamos y empezamos con rock en realidad. Y después nos volcamos al folclore. El pueblo argentino es mucho del rock, ¿no? Sí, sí, completamente, y ahora las nuevas tendencias que se vienen dando es mezclar no solo los ritmos sino los tibres musicales. Y nosotros estamos un poco subidos en esa nueva tendencia donde estamos poniéndole al folclore batería, bajo y guitarra eléctrica. Sin perder la esencia, sobre todo. Con mucho respeto hacia la cultura. Sí, sí, sí. Con bastante tino, digamos, musical y sin volarnos demasiado. A veces sí nos tomamos cierta licencia, pero ya les digo, ya te digo, sí. Y respetando mucho el género, digamos. Eso sobre todo como para que a la escucha de vuelo de pájaro no se pierda la esencia de lo que es el folclore. Sobre todo eso. La vez anterior cuando vinimos nosotros habíamos hablado algo sobre Rubén Patagonia. Y esa nueva tendencia de que el folclore pase por diferentes ritmos y diferentes timbres musicales. Y me parece que eso es lo esencial dentro de la cultura. Tratar de tomar herramientas de la modernidad, herramientas o timbre musical o nuevos instrumentos y agregarlos a cantos ancestrales, a música que viene muchísimo antes de nosotros. Claro, no perder la originalidad, pero sí tampoco privarse de lo que pasa en la modernidad, ¿no? Tratan de ir fusionando cosas. Completamente. Y si nos ponemos a analizar más profundamente, digamos, el ritmo. En este caso el ritmo del folclore. El folclore lo puede componer, digamos, la música más del centro de Argentina, que puede ser más la chacarera. Después te pasa un poco más para el litoral, donde está el chamamé, la música del litoral. O la música sureña, digamos. Toda esa conjunción musical la ponés a desmembrar y tiene toda una raíz muy clara y muy infinita. Influencia española, influencia africana con el ritmo. Y eso sigue latiendo con diferentes instrumentos, pero sigue latiendo en la música. En tu caso personal se te nota que te gusta mucho la música latina, ¿no? La música latinoamericana. Porque uno no encuentra sino más gente que toque la quena, que toque instrumentos de viento, que son más de la música del folclore latino, ¿no? Sí, pero por suerte somos muchos. Somos muchos y tengo muchos referentes, gracias a Dios. Claro, lo que pasa es que no es muy conocido, ¿sí? Acá en Rosario hay mucha gente. Está Adrián, está el Jor y después mucha gente más, mucha gente más y mucha gente querida que viene sosteniendo el instrumento como un modo de vida también y como... En su momento era como rescatar, digamos, parte de la raíz. Y hoy es simplemente un modo de vida. O sea, ¿por qué digo rescatar? Porque ya tengo 38 años, pero hace 10 años atrás, 15 años atrás, tocarse un wine o un carnavalito, era como, uh, eso acá en Rosario. Y no son de la colectividad, de ninguna colectividad, son rosarinos y lo están haciendo con esa pasión. Era como medio... Claro, y aparte uno tiene entendido como que ciertos ritmos musicales son de cierto país. Quizás si uno no sale a otro país, dice, ah, bueno, el wine no es de tal lugar. Pero después te das cuenta que no, que en realidad los compartimos. Compartimos los ritmos, los ritmos, las comidas, nada más que capaz que se conocen con otro nombre. Claro, exactamente. Bueno, y eso sigue pasando no tanto, pero sigue pasando donde empezamos a decir, bueno, y es, tocas un carnavalito, uh, un carnavalito, el carnavalito no es de Bolivia y no es de Perú. El carnavalito es de nuestro país, un poco más al norte, un poquito más al norte, nada más, que somos parte de eso, claro, que somos parte de eso. Y sin ir más lejos, o sea, ahora que hay una apertura cultural bastante grande, recién ahora, o sea, se sabe más de que, bueno, de que el Imperio Inca, antes de la conquista, o sea, estaban Santiago del Estero, hasta Santiago del Estero llegaba el Imperio Inca. Entonces, hay cuestiones que compartimos, que tienen que ver con la sangre, con la cultura. Claro, lo que está mucho en debate, este ritmo, la salla, este ritmo que capaz que decíamos que era de Bolivia, después decían que era de Perú y había una disputa ahí entre ambos países, no, que esto es de esto, de este, de este otro. Llego acá, me encuentro con la sorpresa que también dicen que es Argentina. Entonces, vos decís, bueno, las costumbres son latinoamericanas, todos somos uno solo, nada más son líneas las que nos dividen, todo tiene que ver con la política, pero compartimos todo. Y también está, digamos, la samba, la podés encontrar en Bolivia, se baila de determinada manera, con una influencia notoriamente marcada africana. Y un estilo de tocarlo distinto de un par a otro, pero es la misma esencia. Y acá la encontrás con una influencia europea, que puede ser también muy parecida a la samba chilena, que ellos también tienen samba. Pero, o sea, y somos un mismo pueblo que, debido a la conformación sociocultural de cada uno, el género musical evoluciona de determinada manera en un lugar y de otra en otro lugar. Perfecto. Beto, en este caso, en este disco que tengo aquí en mis manos, Nuevos Caminos, encontramos entonces una mezcla, una fusión de tanto del rock, se podría decir así, con folclore. Sí, exactamente. Ahí lo que nosotros hicimos, el corte de difusión de ese disco es un tema nuestro, un tema que lo compone Christian Coronel, que iba a ser una cosa, terminó siendo un guayno. Un guaynito. Un guayno terminó siendo con dúo de Kenas, ahí una linda fusión, muy lindo, o sea, respetando mucho el guayno. El corte de difusión es eso. Y eso es un guayno, después hay otros temas como Juan Labrador, que es una baguala, pero completamente eléctrica, completamente eléctrica. Y acá vemos un símbolo, me resulta familiar, pero capaz que vos me vas a decir qué es lo que significa. No, eso simplemente es una licencia artística de Christian, que un día se puso a hacer dibujos y había visto mucho suris, había visto mucho camino, mucha ruta, entonces entre todo eso hizo esa fusión. Y ella tiene que ver con eso, con recorrer estos caminos, digamos, como abuelo de pájaro, digamos, pero es una licencia artística de Christian. Y te decía que, bueno, ahí en el disco vas a encontrar un guayno, vas a encontrar una baguala, vas a encontrar dos chacareras, y una muy eléctrica y la otra más criolla, con quena, con guitarra criolla. Así que lo que tratamos de hacer un poco ahí es hacer un salpicón de toda la variedad tímbrica que nosotros hacemos. Pero poniéndole nuestro estilo, sería. Claro, claro, porque hay algunos temas de determinados autores, por ejemplo está Changuito Burpila, que es un tema muy conocido dentro del folclore, que nosotros volvimos a hacer, prácticamente hicimos todos arreglos nuestros. Eso es lo que tiene el disco, que si bien hacemos temas de otros, pero con todos arreglos originales, con todos arreglos nuestros. Perfecto. Tienen presentaciones ahora el 4 y el 5, contanos un poquito, así la gente que pueda ir a escucharlos, a verlos. A nosotros nos caracteriza el tema de la solidaridad, el tema de ayudar, el tema de reconocerse con otros y no solos. Y eso implica también comprometerse, comprometerse con el otro. Y cuando digo de comprometerse con el otro, es comprometerse con la necesidad del otro. Y en estos tiempos donde, digamos, el problema económico que hay es notorio, la falta de producción hace que la moneda no circule, es como que es más común encontrar gente que esté pensando en ayudar y autoayudarse. Que en otras épocas donde podemos irnos a la década del 90, donde estaba el uno a uno, donde todo el mundo se miraba a sí mismo, y también donde venimos de mucho odio. Estas últimas elecciones vinieron con mucho odio y la gente decidió en base al odio y no en base por ahí a otras cuestiones. Encontramos muchísimas cosas para hacer, cada vez más. Hay muchísima necesidad. Entonces, dentro de eso, dentro de ese compromiso que nosotros tenemos, también con la necesidad del otro, tenemos una vinculación con la escuela número 132 de la isla Cerrito. La vinculación de ahí viene por la prima de Cristian, que es el cantante que vino, que es docente ahí en esa escuela y en estas últimas inundaciones en el norte, la escuela quedó arrasada. ¿Esta escuela dónde queda? En la isla Cerrito, que está en provincia de Chaco. Está a unos kilómetros de resistencia. Sí. Y está en un lugar bastante particular, porque al ser una isla, como el nombre lo indica, está completamente rodeada de agua y casi en una frontera tripartita entre Corrientes, Chaco y Paraguay. Entonces, es un lugar bastante olvidado. Y es un lugar muy importante, digamos, de las promesas electorales. Entonces, ya el grupo viajó en otra oportunidad. Lo que nosotros venimos haciendo es una campaña solidaria, juntando útiles escolares. Y este 5 nosotros estábamos tocando en la llapa. Las entradas están en venta, salen 60 pesos anticipadas, seguramente en la puerta van a salir mucho más. Y ya con la entrada estás colaborando con la escuela de Leyla Cerrito, porque a ese dinero nosotros lo vamos a utilizar para viajar y llevar las donaciones que estamos consiguiendo. A esta gente, claro. Que estamos consiguiendo para la escuela. ¿Cómo viene la campaña de donación? Bueno, se están pidiendo a sindicatos, se están pidiendo a algunos representantes políticos, se están pidiendo donaciones. Nosotros estamos juntando todo esto en La Toma, Corrientes y Tucumán. El ex tigre en el Centro Cultural La Toma. Perfecto. Entonces sería, ustedes se van a estar presentando en la llapa, perfecto, se van a estar presentando ahí el día 4. La entrada es 60 pesos. Sumado a la entrada, ¿pueden llevar ahí, por ejemplo, la ayuda solidaria, que en este caso sería útiles escolares? Sí, eso sería lo ideal y nos vendría bárbaro para seguir sumando cosas para llevar. Y no es condición, digamos. Claro, no. No es condición, pero estaría buenísimo que el que quiera seguir colaborando, digamos, lo haga el 4 en la llapa. Eso va a ser el 4 en la llapa. Pero a su vez, también a los vecinos o a la comunidad en su conjunto o a los empresarios. Para los que lo estén viendo en este momento, se acerquen directamente a La Toma. A La Toma, de 8 a 20, ahí tienen que entregar las donaciones a nombre de Guardavidas Rosario. Guardavidas Rosario. Guardavidas Rosario, que ahí va a haber gente ya encargada de ir juntándonos las donaciones para que nosotros pasemos a buscar y las llevemos a la enla de Cerrito. Eso sería el 4. Y el 5 nos están sacando del aire. Vamos a hacerlo rapidito. Y el 5 también es un homenaje a un revolucionario que creó el Frente Sandinista de Revolución Nacional. Estamos hablando de Nicaragua. Y bueno, ahí vamos a estar haciendo un homenaje a Fonseca y también vamos a estar recibiendo donaciones y demás. Así que tienen el 4 en la llapa a partir de las 21 horas. Y el 5 en la toma. Y el 5 en la toma también. En el mismo horario. Perfecto. Anticipadas, me imagino tienen Facebook. ¿Cómo los buscan? Sí, a través de Nuevos Caminos. Si no, también pueden ser al 0341-155-08-889. Perfecto. Si no, más fácil, directamente entran a Facebook, lo buscan como Nuevos Caminos y ahí se van a enterar de todo lo que viene pasando en el grupo. Y obviamente también de las anticipadas para estas presentaciones. Beto y Julio, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Siempre es muy amable y gracias por invitarlos. Bien. Bueno, como siempre es un placer acompañarlos. Los esperamos mañana, como siempre, a partir de las 15 horas. Que tengan linda tarde. ¡Gracias!